Bueno, muy buenas noches, vamos a dar inicio a esta jornada de orientación para la carrera de turismo, ¿sí? Un poco para podernos presentar, muy buenas noches, mi nombre es Cristian Miñán Merecí, soy el director de la carrera de turismo, nos acompaña Verónica Mora como parte del equipo de calidad de la carrera de turismo, nos acompaña también nuestra compañera Yadira Suárez, que es parte del equipo del vicerectorado de modalidad abierta y a distancia, estimados estudiantes, muy buenas noches, vamos a dar inicio a esta jornada de orientación para la carrera de turismo. Un poco el formato de cómo lo vamos a llevar, vamos a dar todas las indicaciones en este proceso, y al final habrá una ronda de preguntas, habrá también, nos tendrán que ayudar con el ingreso y llenar una encuesta, ¿sí? Por favor, entonces, para que lo podamos ir llevando de esta manera, y cualquier duda, por favor, para que la tengan y al final poder dar respuesta al a las inquietudes que tengan en este momento, ¿no? Bueno. Eh, como les decía, nosotros, eh, todos los ciclos académicos iniciamos con la jornada de orientación para la, para cada una de nuestras carreras, en este caso, para esta, su carrera, la carrera de turismo, eh, eh, nosotros aquí vamos a dar todo lo, todo lo concerniente a la parte de, eh, operativa y académica de nuestra, eh, carrera. Bueno, eh, antes de todo, vamos a dar el inicio con los saludos de nuestra vicerectora de Modera Abierta, y a distancia, la doctora María José Rubio. Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales, queremos, entre otras cosas, pues que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen, pues a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan, las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comiencen efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos, pues, muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan eso. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Bueno, como les comentaba, es la presentación de nuestra vicerectora, es quien está al frente de la modela de beta y a distancia. En este momento, me permiten, por favor, compartir también con mi compañera Verónica Mora, quien es parte del equipo de calidad, sí, para que podamos continuar. Bueno, muy buenas noches con todos. No sé si se me escucha. Bien, sí te escuchamos. Gracias, Yadirita. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, estimados estudiantes. Por comentarles un poco cuál es el objetivo de la jornada, de esta jornada de de orientación. Justamente la idea es informales a ustedes todas las características de nuestra carrera, ¿no es cierto? Solventarles las inquietudes que como nuevos estudiantes por lo general se suele presentar y que pues aquí estamos respaldando a nuestro director, el doctor Cristian Viñán, tanto la magister Patricia Hermijos, como mi persona, y también el día de hoy por motivos de salud no pudo sumarse la otra miembro del equipo de calidad, que es la magister Tanechoa, que estamos pues a su disposición para las inquietudes que se presenten. ¿Cuál es la idea? Primeramente, pues motivarles a ustedes para que se genere ese interés por el estudio. Esta es una carrera muy interesante que ustedes han escogido y para nosotros es fundamental que sepan también cuál es el objetivo de nuestra carrera, ¿no es cierto? También la idea es informarles a ustedes de todos los procesos académicos que como les decía pues al ser estudiantes de nuevo ingreso, quizá no conozcan y les cueste un poco hasta familiarizarse con el proceso. Quizá al inicio ustedes digan se me hace difícil, no sé con quién hablar, quién me puede direccionar, pero como les digo, para eso estamos aquí. Y justamente la idea también es fortalecer la decisión de estudiar una carrera universitaria, como el caso de la carrera que ustedes han elegido. Así que pues eso es para nosotros un gusto poder estar con ustedes esta noche y poder irnos conociendo. Así que también en la medida de lo posible, si pueden prender sus cámaras para poderlos ir conociendo, pues les agradeceríamos mucho. La siguiente, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos pues a quienes se van sumando en este espacio, que es un espacio de orientación universitaria, como les decía, y pues recordarles también que sus preguntas son importantes para nosotros, por eso al finalizar cada una de las participaciones, tanto del doctor Cristian como de Patricia, pues vamos a ir solventando las preguntas. Y al finalizar ya toda la jornada, haremos también un foro de preguntas por si alguna inquietud se quedó pendiente. Así que sí les ruego, como les decía, estar atentos a lo que vamos a ir compartiendo en esta noche. Y pues que no tengan duda, podemos en la parte de abajo ir levantando la mano si tienen alguna inquietud, justamente para poder solventarlas. Pues vamos a dar inicio con unas palabras a cargo del director de la carrera, justamente sobre la elección que ustedes han hecho y él asimismo hará la presentación del equipo de calidad. Bueno, estimados estudiantes de nuevo ingreso para la carrera de turismo, comentarles que desde nuestra visión de formar profesionales íntegros al servicio de la sociedad, tenemos el compromiso fundamental de generar las sinergias necesarias, desde el conocimiento, la investigación, la innovación y el emprendimiento, así como la vinculación, que promueve nuestra universidad y que contribuye a la articulación de la sociedad. Nosotros hemos visto, y ustedes como parte de este gran sector que es el turismo, hemos visto una gran crisis que nos ha afectado debido a esta pandemia. Ya la estamos dejando a un lado, ¿no es cierto? Y tenemos que estar preparados y en la actualidad debemos mirar hacia adelante. Todos los actores del sector hemos aprendido de esta crisis, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos como carrera de turismo es que ustedes a través de esta formación puedan diversificar, reactivar, fortalecer y consolidar los destinos turísticos de donde ustedes se han matriculado. Veo alumnos de diferentes lugares, de diferentes localidades de nuestro país. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, es que ese eje fundamental de la formación esté en cada uno de ustedes y que nuestra carrera forme parte de esto para que ustedes sean esos profesionales que saquen adelante al turismo. Como carrera de turismo y hotelería, nosotros les damos la bienvenida y esperamos que para ustedes y para nosotros este ciclo académico, este ciclo y los tres y los siete ciclos restantes que les quedan, pues los culminen con el mejor éxito. Como director de carrera, estoy a las órdenes, presto para atender sus necesidades, para poderlos apoyar, al igual que con el equipo de calidad y con la secretaria de la carrera. Pues es un gusto para mí poderles presentar a la máster Tania Ochoa, quien es parte del equipo de calidad, que miramos todos estos aspectos que se relacionan a la calidad de nuestra, a la calidad de nuestra carrera en la parte académica, en la parte de vinculación, en la parte de investigación. Entonces, es nuestro equipo de calidad para trabajar por el bien de la carrera. La máster Verónica Mora y finalmente nuestra secretaria Lupita Godoy, con quienes formamos este equipo. Bueno, es el equipo que está al frente de la carrera y quien siempre dará la cara para que ustedes no tengan inconvenientes en su proceso de formación. Detrás de cada uno de nosotros están toda la carrera, todos los docentes, el personal administrativo, que damos respuesta a este proceso de formación que ustedes han confiado en esta gran universidad, como es la UTPI. ¿Sí? Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Pues es importante también que ustedes conozcan justamente los éxitos de nuestros alumni, ¿no? Que así los denominamos a las personas que han estudiado en la universidad y han obtenido ya su título universitario. Entonces, ahora vamos a darles a conocer a ustedes justamente el caso de Julissa Estefany Rosales Calva, quien es alumni de nuestra carrera de turismo, y justamente para que ustedes un poco conozcan más de cerca las vivencias de ella dentro de nuestra carrera. Muy buenas noches con todos. Este, como ya lo mencionó la magister Verónica, mi nombre es Julissa Rosales, este, justamente el 22 de septiembre me gradué de la carrera de turismo y tengo 22 años. Bueno, quiero comentarles sobre mi experiencia dentro de este proceso que fue el estudiar dentro de la universidad técnica. Bueno, empecé a los 17 años y empecé con mucha emoción, con bastantes compañeros, así como ustedes están, que los veo que son bastantes, con bastante emoción y poder comenzar una nueva etapa. Así mismo, no fue fácil el camino. también hay mucho miedo, porque hay cosas que a veces en cada materia no se entiende, tenemos problemas, pero gracias a cada uno de nuestros profesores también que han estado ahí, siempre ayudándonos en cada una de nuestras dudas. Así mismo, entre compañeros, ayudarnos en cada cosa, porque si no nos ayudan entre ustedes, tampoco no es fácil ir uno solo, porque a mí también muchas veces me tocó tomar una sola materia, era la única alumna en una materia, entonces no tenía más compañeros a quien preguntar algo, no sabía, era la única, yo tenía que ver cómo desarrollaba cualquier tarea o a veces estar ahí con el profesor e insiste, insiste, y no era fácil estar ahí yo como solita, pero por eso digo usted está, bastantes que se ayuden, que eso es muy importante. Yo estuve con bastantes compañeros, pero a la final por distintas razones se fueron saliendo, ya no tomaban todas las materias, ya estaban desmotivados, así mismo ya cuando llegó la pandemia muchos dejaron de estudiar, se presentaron muchas cosas, pero ante todo, pues muchos seguimos ahí en la lucha por seguir, por lograr nuestro título. pocos llegamos casi a la, al final, pero por cierto siempre hay algún problema que pasa, pero hay que saber manejarlo de la mejor manera y así mismo este gracias a todos mis profesores que tuve en distintas materias, pude lograr mi título, que no fue nada fácil como les digo pero que lo pude lograr. Así mismo, pues aquí está justamente la magistrada Ana Patricia, que me ayudó mucho en mi proyecto de tesis, que yo también sé que le hice dar a veces ya mucho estrés, dolor de cabeza, entre tantas cosas, pero siempre estuvo ahí ayudándome y eso siempre le voy a agradecer por todo el apoyo que me dio en mi proyecto y sé que así mismo, si algún día igual les toca con ella, sé que va a ayudarles en todo, así como todos los profesores, que les va a tocar en cada materia. Así mismo se han ido, yo entré en otra malla, después las rediseñaron a esta nueva malla, entonces así mismo fue como que otro cambio y nuevas cosas que aprender, son nuevas innovaciones, así mismo que se dieron luego de la pandemia. Es una carrera muy bonita, en serio, que les, que abarca, esta carrera abarca muchas, muchas áreas que a la final les llaman mucho la atención. Yo sé que a veces ahorita están empezando, van con mucha alegría, pero después ya segundo ciclo ya no quieren, tercero tampoco, ya se van, ya no van a estar todos completos, pero los que se mantengan ahí, que sigan luchando por su título, como les digo, más que todo saber ayudarse, entre compañeros, no ser egoístas, porque a veces uno sabe, pero el otro no le quiere indicar cómo hacer un deber, y eso es lo principal que ustedes tienen que hacer, ayudarse, porque yo solo, a la final solo quedé con tres compañeros, pero dos de ellos ya no avanzaron a terminar la, la tesis o el examen que tenían ellos que dar, entonces ellos se quedaron más atrás o más, o más materias que fueran arrastrando, entonces a la final me quedé casi yo solita en ciertas materias, entonces se me fue más complicado ahí, porque no tenía más y con quién apoyarnos así para cómo hacer esta tarea o lo otro, pero como les digo, siempre apóyense entre ustedes, que eso es lo fundamental, porque solitos es muy complicado desde mi experiencia, pero como les digo, a mí no fue nada fácil, pero tome también materias que fui arrastrando, que se me acumularon, tomar todas a la vez, se montonaban en lo igual los exámenes, cuestionarios, tareas, estudiar, revisar todos los libros, es bastante sacrificio, pero saben que a la final van a lograr su gran recompensa, por eso les digo motivarlos siempre a que sigan estudiando, que por cualquier, o tienen una nota baja, saber recuperarla, no dejarse desmotivar por eso, porque a veces ya salen mal en un examen, pero tienen la posibilidad de vuelta de recuperarse en el otro quimestre, entonces sí, es cuestión de organizarse, porque yo sé que algunos, muchos trabajan, tienen responsabilidades y por el tiempo no les alcanza, pero como les digo, saberse organizar más que todo, y ponerle entusiasmo, porque al final, como les digo, no fue fácil, también se me montonaron muchas cosas, pero dándose tiempo para todo, se puede estudiar, y aquí tengo yo mi logro, pude conseguirlo, mi título que tanto quise, gracias al apoyo de todos mis tutores, que siempre me ayudaron en todo, cualquier inquietud, ustedes también van a contar con cada uno de sus tutores, que ellos siempre están ahí para nosotros, en eso no tengan tampoco miedo en preguntar, que a veces siempre en cada cosa se nos presentan muchas inquietudes, muchas preguntas, que no sabemos esto, y a veces da vergüenza preguntarles a ellos, que ya están molestando, pero no, sé que ellos les van a ayudar en todo, siempre les van a brindar la mano, como a mí me lo han hecho, les han hecho con mis compañeros, y sé que así mismo será con ustedes, y siempre desearles el mejor de los éxitos, y adelante chicos, no tengan miedo, y todo sacrificio va a tener su recompensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yulisa, pues gracias por darnos su visión desde la óptica estudiantil, ¿verdad? Es importante que compartamos estas experiencias para que ustedes sepan, no con el ánimo de desmotivarse, sino todo lo contrario, todo esto, el estudio, obviamente, hacerlo de una forma, en una modalidad como la que nosotros ofertamos, que es modalidad abierta de distancia, va a depender muchísimo de la disciplina que ustedes mismos se impongan. Entonces, para eso justamente vamos a ver la siguiente diapositiva, Cris, por favor, si me ayudas. Justamente vamos a ver este perfil de ingreso que nosotros solicitamos para ustedes, para quienes han optado por la carrera de turismo, y ahí me voy a permitir un poco describir qué es lo que se busca en los estudiantes que ingresan a la UTPL y específicamente a nuestra carrera también, ¿no? Como lo hemos colocado aquí, de acuerdo al artículo 44 del instructivo de admisión y fortalecimiento para estudios de grado y de posgrado, el estudiante que ingresa a nuestra modalidad abierta de distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, ¿sí? Es decir, que haya un pensamiento sistémico, un desarrollo del pensamiento que ustedes los haga, ir buscando siempre nuevas ideas, ir investigando, yéndose más allá, no sólo quedarse con lo que nosotros como profesores les podemos compartir, sino que ustedes también desarrollen el pensamiento. También deben ser capaces de comunicarse efectivamente, es decir, por todos los medios, haciendo hincapié también a lo que decía Julissa, quizá no tener miedo de preguntar, es preferible preguntar y no quedarnos con la duda a lo mejor por nuestro carácter, por nuestra condición, por nuestra forma de ser, somos un poco a lo mejor más introvertidos y nos da vergüenza preguntar. Yo creo que justamente los momentos en los que los docentes nos conectamos con ustedes, son los momentos ideales para que ustedes despejen todas las dudas, porque si ustedes se quedan con una duda respecto a un trabajo, respecto a un contenido que ustedes ya lo han revisado en su guía didáctica, lo han visto en su plan, pero no lo comprenden y se quedan con la duda, el daño se lo van a hacer ustedes. Así que por favor, comunicarse efectivamente de tal forma que haya un diálogo siempre permanente entre alumno y profesor y de esa manera nosotros podemos, podamos solventar sus dudas. Razonar numéricamente. El hecho de haber tomado la materia, la carrera de turismo no quiere decir que no van a haber números. Sí, es fundamental, es importantísimo y dentro de su malla, que ya después lo explicará el doctor Viñán, dentro de su malla tienen algunas materias con números. Esto es fundamental porque nosotros justamente debemos tener un conocimiento holístico, digámoslo así, para poder saber de números, saber poder elaborar un presupuesto, conocer el tema de finanzas, el tema de costos, etcétera. Utilizar herramientas tecnológicas. Como ustedes saben, y algunos de ustedes quizás estuvieron todavía estudiando con el tema de pandemia, vimos que el uso de las herramientas tecnológicas fue fundamental, que a través de ellas pues pudimos hacer un estudio realmente completo. Miren que gracias al uso de la tecnología que la modalidad abierta tenía, fue bastante fácil, por decir así, que los estudiantes de nuestra modalidad se adapten a esta modalidad virtual, que ya la mayoría de instituciones educativas los puso en práctica dentro de pandemia. Para los estudiantes nuestros no hubo mayor cambio, porque realmente más bien ahora luego de este tema de pandemia se han hecho algunos refuerzos, pero y el uso de las tecnologías como el entorno virtual de aprendizaje, como las clases mismo por Zoom, ya se las venía dando, ¿sí? Es importante también entonces el manejo de esto. Otra cosa fundamental es comprender su realidad natural. Ubíquense en el sector en donde están, ya tengan una mirada de cuál es el entorno en el que están, para que un poco vayan conociendo cuáles son las condiciones turísticas inclusive que presentan sus territorios, ¿sí? Es importantísimo que ustedes sepan justamente de su entorno natural, de la ubicación de su provincia, de la ubicación de su cantón, y con eso también ver qué más se puede hacer en el transcurso del desarrollo de su carrera. Es importante también conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Lo que les comentaba, saber qué comunidades, por ejemplo, para las personas que están en la sierra, en el oriente, qué comunidades indígenas, por ejemplo, forman parte de sus territorios, ¿no es cierto? O qué qué tipo de situaciones o elementos patrimoniales pueden destacarse también dentro de sus comunidades y dentro de sus provincias. Actuar como ciudadano responsable, el hecho mismo de ya de estar formándose dentro de una institución educativa, universitaria, los hace ser responsables y justamente el tema de turismo va mucho con el tema de la responsabilidad que nosotros tengamos hacia nuestro entorno natural, hacia nuestro entorno cultural, hacia el respeto del medio ambiente, el respeto de las culturas y de los distintos tipos de personas también que nosotros podamos conocer y atender dentro de nuestra carrera. Es importante también que ustedes conozcan un poco más y sepan cómo manejar sus emociones en la interrelación social, ¿sí? Obviamente, pues, uno de los factores, digamos, fundamentales en el área turística es mucho de socializar, ¿sí? Porque nosotros siempre vamos a estar dando la cara al turista, dándole la bienvenida al visitante, vamos a hacer ese hilo conductor entre el turista o visitante que llega a nuestros territorios y poder recomendarle qué actividades realizar, qué lugares visitar, etcétera, ¿sí? También es importante el tema del cuidado de la salud y el bienestar personal que, pues, dentro de la UTPL también se lo toma muy en cuenta y que quizá también, si por alguna situación ustedes tienen quizá un diagnóstico de salud importante, que consideren que nosotros lo debamos conocer desde el inicio de las actividades, por favor, con toda la confianza, con toda la honestidad, ¿sí? Para que inclusive nosotros como universidad podamos tomar las acciones necesarias y a más adelante también les compartirán un poco más de información mis compañeros. Es importante también el tema de emprender. El emprendimiento está transversalmente orientado dentro de la universidad. Todas las carreras de la universidad conocen del tema de emprendimiento y lo que decía Cristian al inicio, el tema de emprendimiento se ha fortalecido muchísimo en el área turística por el tema de pandemia. Ustedes vieron que muchísimos negocios consolidados tuvieron que cerrar sus puertas lamentablemente y pues la forma de mantenerse en el mercado es justamente a través del emprendimiento. Entonces eso también es un eje fundamental dentro de su formación universitaria. Y pues considerar el aprender por el resto de su vida. Es algo que dentro de la comunidad de misioneras y misioneros identes que regenta nuestra institución está como uno de sus valores, como uno de sus principios, ¿no? aprender por siempre, estar en ese estudio permanente para poder dar un mejor aporte a la formación profesional de ustedes y también a sus lugares a los que pertenecen. Entonces miren lo importante que es el perfil del estudiante que ingresa con nosotros a partir de ahora en este nuevo ciclo académico. Así que pues los dejo con el doctor Viñán quienes explicará ya todo el tema de la malla curricular que ustedes van a ir desarrollando. Adelante. Muchas gracias Berito, mis estimados estudiantes, como le comentaba mi compañera, como comentó nuestra ex alumna Yulisa. El tema de Yulisa es porque es nuestra primera graduada de la malla de rediseño. Entonces, claro, para que ustedes vean de acuerdo a la malla y ahora ustedes van a entender, ¿no? Que con la malla académica ustedes pueden terminar su carrera académica de acuerdo a lo que nosotros hemos propuesto a ustedes como estudiantes. Entonces, ustedes van a ver aquí el tema de las unidades curriculares. Nosotros tenemos los campos de formación y los núcleos problémicos en base a lo que se formuló nuestra carrera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando primero de la unidad básica. De primero a cuarto ciclo está todo lo que son la unidad básica que hay. Aquí va a existir todo lo que es el aprendizaje de las ciencias, de las disciplinas, metodologías, de la carrera universitaria en las que ustedes se van a ir formando. Son las primeras materias que les van a dar esa base, ¿no es cierto? Que le van a dar esa unidad básica, como se denomina, para que ustedes puedan luego de eso sí pasar a este proceso ya de profesionalización. Cuando ustedes pasan al proceso de profesionalización, que es la unidad profesional, estamos hablando de un quinto y sexto ciclo. Aquí viene el campo ya del conocimiento en el tema de estudio a través de la integración de las teorías y la práctica pre-profesional. Miren, aquí ya empezamos directamente, ¿no es cierto?, con esta práctica pre-profesional para que ustedes puedan tener ya ese componente. Y aquí también un tema muy interesante para todos. He visto, de acuerdo a la lista de nuevos alumnos, que hay personas, y se las conoce también, que tienen su empresa o están trabajando. Les recuerdo que ustedes pueden validar el practicum 2. ¿Cuándo se valida el practicum 2? Por esa experiencia laboral, ¿no? Y eso cuando estén ustedes antes, cuando ustedes lleguen a practicum 1, que lo van a ver más adelante, ustedes ya podrán analizar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa experiencia profesional. Y viene el último, que es el trabajo de integración curricular o examen complejo. Ustedes tienen dos decisiones. En el caso de Yulissa, se fue por tesis y se graduó de acuerdo a lo que nosotros hemos propuesto. O pueden irse por el tema de examen complexivo, que es un examen, en su caso, oral, ¿no? Y parte escrita. Aquí vamos a ver todo lo que es la validación de los conocimientos y habilidades y el desarrollo del trabajo de integración o examen de grado, como les comentaba, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver una imagen de todo lo que es la malla académica. La malla académica contempla directamente ocho paus, ¿no es cierto?, desde el primero hasta el octavo. Ustedes tienen un máximo de 15 créditos por ciclo académico, ¿no es cierto?, y tienen 45 asignaturas y 120 créditos, ¿ya? Entonces, ustedes están ahorita, como lo pueden ver, en el primer ciclo, donde ustedes en su mayoría se han matriculado en principios del turismo, geografía turística, fundamentos de matemáticas, fundamentos de administración, introducción económica, como ustedes se pueden dar cuenta, es la base para todo este proceso. Y aquí una cosa muy interesante. Nosotros ya el ciclo anterior empezamos con lo que fueron salidas de campo, ¿no es cierto?, salidas de territorio, ¿a dónde? Hacia lugares distintos de nuestro país. ¿En qué materia? En la materia de geografía turística, ¿sí? En la materia de geografía turística estamos haciendo esta salida de territorio, porque recuerden que su carrera es de turismo. Y al ser una carrera de turismo, nosotros tenemos ciertas salidas. Ojo, alguien me puede decir en este momento, pero me va a complicar en mi lugar de trabajo. Nosotros siempre lo hacemos con anticipación. Estas son salidas que están planificadas, que están en los planes académicos. Los profesores están, desde el inicio, dándoles indicaciones, y siempre son los fines de semana para que no interfieran en su proceso, tanto si están trabajando como en su proceso de formación. Entonces, esto es muy interesante para que ustedes vean que nosotros manejamos en ciertos ciclos académicos estas salidas. Luego hay otra que es en el proceso de guianza, y hay otra también cuando hablamos del practicum 3 de servicio comunitario, ¿no? Porque son materias muy interesantes para que ustedes hagan ciertas prácticas, ¿no es cierto?, ciertas prácticas, y cuando nosotros hablamos de modalidad abierta y a distancia, estamos diciendo que sí, que estamos llegando a todos esos rincones de nuestro país, pero con una formación, ¿no es cierto?, íntegra, una formación íntegra. Entonces, yo les decía, la malla, luego de esta malla, ustedes ya tienen lo que son el segundo ciclo, tercero, en cuarto ciclo empiezan con este practicum, practicum 1, que no es un practicum que ustedes pueden validarlo por experiencia profesional. El practicum 2 sí, para muchas de las personas que estén trabajando o que tengan su empresa al practicum 2, sí lo pueden validar. O sea, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente lo tienen que seguir, sino que hacen un proceso de validación, tiene un proceso interno en nuestra universidad, y directamente no se matriculan en esa materia, sino que hacen este proceso, ¿no? Y tienen el otro practicum 3, que es el de servicio comunitario, que como les digo, es un practicum ya de trabajo con territorio. Y aquí es lo interesante, mis estimados estudiantes, si ustedes llegan al proceso, que es el sexto ciclo, cuando ustedes lleguen a la propuesta de investigación, se está trabajando en sexto ciclo, ¿qué quiere decir? Y ustedes van a hacer, si se van por examen complexivo, igualmente van a hacer, o su anteproyecto, o su, si se van por examen complexivo, su proyecto de tesis, o si se van por el trabajo, el trabajo de integración curricular, se van por este, entonces tienen que hacer esta propuesta. Entonces, por cualquiera de los dos tienen que hacer una propuesta para que cuando vayan a la defensa oral de su examen complexivo lo puedan defender, ¿ya? Y lo que les comentaba de su compañera Yulisa, su compañera Yulisa les decía que terminó con sus compañeros, es la única que terminó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque culminó con todas las asignaturas, ¿sí? Y llegó al practicum 2 con todas las asignaturas. Entonces, ella pudo, sin ningún problema, miren, hacer su tesis, porque la empezó a hacer, primero en propuesta de investigación hizo ya el anteproyecto, en practicum 1, cuando ustedes lo ven en practicum 1, séptimo ciclo, ustedes llegan a hacer, ¿qué? ¿Qué? Directamente, ya llegan a tener máximo el 60% a 70% de su tesis y en el practicum 2 ya sería a terminar el 30% y a defender su tesis. Por eso es que nosotros, ¿qué es lo que hacemos como universidad y como carrera de turismo? Le estamos dando esa seguridad de que usted, si cumple con todo este proceso de formación que está en ustedes y en nosotros, ¿por qué en ustedes? Porque ustedes son los que tienen que tener este orden, ¿no es cierto? Este proceso, y lo dijo su compañera, ¿no es cierto? En trabajar correctamente para que al final ustedes se gradúen de acuerdo a lo que nosotros les estamos proponiendo en esta malla académica, de acuerdo a lo que nosotros les estamos proponiendo a través de la carrera de turismo. También, muy importante dentro de la malla, mis estimados estudiantes, ¿y por qué a veces se nos queda? Para que ustedes entiendan. Porque a veces dejamos, por ejemplo, de tomar la materia que ustedes la ven aquí en segundo ciclo, ¿no es cierto? A ver, yo para tomar nuevas alternativas de turismo tuve que haber aprobado principios del turismo. Es un prerequisito. Esto es muy importante, señores estudiantes. Muchos de los estudiantes se me han quedado, y lo digo así, de esta manera, porque he tenido que conversar con ellos, es porque dejan estas materias que son cadena, ¿no es cierto? Y que no les permiten tomar. Entonces, si no tomó esta, ya ha perdido un ciclo académico, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado, mis estimados estudiantes. Entonces, por ejemplo, miren, para tomar Antropología Cultural y Turismo tuvieron, perdón, Guianza tuvieron que haber aprobado Geografía Turística. Entonces, miren lo importante, lo importante de las materias, ¿no es cierto? Que están en los primeros ciclos y que van a ser prerequisitos hacia adelante. Lo mismo en el tema del francés. Para aprobar ustedes el francés 2, tienen que haber aprobado el 1 y así mismo para el 3. Y así ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Todos los prerequisitos, perdón, todos los prerequisitos de la malla para que ustedes tengan, desde ahí un orden, en saber que las materias que tienen prerequisitos, por favor, tener mucho cuidado en su proceso. No quiero decir que a los otros no descuiden, no. No, sino que son las materias que ustedes por ningún motivo deberían, deberían, ¿no es cierto?, de descuidarse. ¿Por qué? Porque son las materias que le permiten hacia adelante seguir sin ningún inconveniente, ¿no? Y así mismo nosotros en nuestra carrera tenemos los proyectos de integración de saberes. Estos proyectos de integración de saberes los trabajamos a través de nuestros prácticos y ciertas materias. Por ejemplo, en la unidad básica de los pagos del 1 al 4, trabajamos lo que es la valoración del patrimonio cultural y natural en el Ecuador con un enfoque turístico. Ya desde aquí, mis estimados estudiantes, ustedes trabajan en su territorio. Por eso es que nuestra nuestra carrera de turismo en Moda Berta y a distancia valora, y lo que les decíamos desde el inicio, ¿no es cierto?, a su territorio. Porque ustedes son los que conocen su territorio, ustedes saben los que, el potencial que tienen. Entonces, los trabajos que se hacen no es en función del destino Quito, del destino Loja, del destino Guayaquil, no, los trabajos que ustedes van a hacer es en función de su localidad, de la que ustedes se matricularon. Entonces, aquí está el primer proyecto de integración de saberes, la valoración del patrimonio cultural y natural en el Ecuador con un enfoque turístico. Si yo me matriculé en Catacocha, tendré que hacer esta valoración. Eso ya lo trabajan con los profesores del practicum 1 y directamente con la profesora de patrimonio cultural y el profesor de patrimonio natural. Vamos al otro proyecto integrador de saberes que se lo hace en quinto ciclo, ¿no es cierto? En el quinto PAO, que es directamente el desarrollo de productos turísticos y la determinación del perfil del turista en los destinos más visitados del Ecuador. Aquí directamente con quién se trabaja este proyecto integrador. Este proyecto de integrador se lo trabaja directamente, ¿no es cierto?, con el profesor de desarrollo de productos turísticos, ¿sí?, con el profesor de desarrollo de productos turísticos directamente, ¿para qué? Para que se genere esto, porque hay una materia destinada directamente al desarrollo de productos turísticos y ustedes la trabajan a este proyecto integrador de saberes con este docente directamente para poderlo trabajar y hay otro componente también que se une a este que es el práctico. Y el último que está en el PAO 6 que es el proyecto de integrador de saberes impulso a las prácticas de turismo local. Miren a lo que llegamos con nuestros proyectos, lo que les hemos dicho desde el inicio. ¿Aquí qué generamos con estos proyectos? El impulso a las prácticas de turismo local, desarrollo de emprendimientos y negocios inclusivos turísticos. A eso es a lo que nosotros llegamos con nuestros proyectos integradores de saberes, ¿sí? Entonces, ¿aquí con qué profesor se trabaja? Se trabaja con el proyecto el profesor de practicum de vinculación porque llegamos a esto, ¿no es cierto?, con el profesor de innovación. ¿Trabajamos con ellos en qué? En estos proyectos integradores de saberes para que ustedes puedan desarrollar su destino a través de estos proyectos, ¿no? Entonces, estos proyectos, como les digo, no se los hace en función de localidades que las propone el profesor. Estos proyectos se los hace en función de sus localidades. Ya, terminando con lo que es la malla, nos unimos a otro tema que ustedes veían. Nosotros, dentro de la malla académica, nosotros no tenemos la opción de otro idioma, ¿no es cierto? El francés es uno que nosotros lo damos, pero el tema del inglés, porque es muy importante para nuestra carrera, ¿no es cierto?, nosotros la manejamos con un B1, pero el B1 nosotros directamente en la carrera no se la ve, sino que es algo que el estudiante tiene que generar o desarrollar fuera de nuestra malla académica. Para eso, nosotros, dentro de la carrera de turismo, nosotros tenemos el nivel B1, ¿ya? Y las opciones para poder adquirir este B1 puede ser por examen de idoneidad, por el certificado internacional, ya lo vamos a ver más adelante, o por el tema interno que el universitario lo manejamos a través de educación continua, sí, a través de las academias Berlis, Pearson o Cambridge, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y aquí un factor importante también para que ustedes lo puedan ver a través de nuestra página de la Universidad Técnica Particular de Loja, hay uno que se denomina Servicios UTPL. Entonces, en Servicios UTPL Baggetlash Inglés y ustedes encuentran todas estas opciones. ¿Qué quiero decir, mis estimados estudiantes? Que siempre dependiendo, dependiendo de la opción que ustedes tomen, dependiendo de la opción que ustedes tomen, ustedes, ¿qué tienen que hacer aquí? ¿No es cierto? Tienen que adquirir este nivel B1 de inglés, ¿sí? Este nivel, esta suficiencia en una segunda lengua como requisito para graduarse. ¿Qué quiere decir, por favor? Y vamos a la siguiente. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? El examen de idoneidad, ¿no es cierto? Este, ustedes tienen tres oportunidades de evaluación por ciclo académico, ¿sí? Eso es lo que tienen ustedes aquí. Tienen este examen para que ustedes directamente, ¿no es cierto? Aprueben, aprueben el inglés, esa validación del inglés, diciendo que ustedes tienen, ¿no es cierto? Esa idoneidad en la segunda lengua extranjera, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante que tengan conocimiento de esta suficiencia de esta segunda lengua, ¿no es cierto? A través de este examen de idoneidad. El segundo es a través de las academias que yo les decía de educación continua que nosotros la manejamos, si usted en este caso, ¿no es cierto? No posee ninguna certificación o el conocimiento de segunda lengua, no es el nivel uno, usted lo puede hacer a través de educación continua, a través de estas academias, usted se matricula, usted la sigue, ¿no es cierto? Y usted va como un proceso continuo con ellos, ¿no? Y al final, ¿qué va a tener que dar? Usted va a tener que dar un examen de idoneidad para que valide este B1. Y finalmente, finalmente, para los alumnos que tienen dentro de esto, ¿no es cierto? El certificado internacional, ¿cuáles son los certificados internacionales que la universidad maneja, ¿no es cierto? El TOEFL, el KEL, el PED, el FSE, el CAE, son estos certificados y ustedes los pueden presentar. Muchos de ellos tienen una validez de cuatro años, ya depende de lo que ustedes hayan adquirido, ¿no es cierto? U otros tienen un periodo ya de caducidad de dos años. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta, esta, esta suficiencia de la lengua extranjera, ustedes tienen que tenerla para graduarse. Por ejemplo, en el caso de Yulisa, ella para graduarse y recibir su, su título académico, tuvo que tener en el, dentro de su ciclo, de su octavo ciclo, ya, esta idoneidad. Entonces, ella como lo tuvo, no tuvo ningún problema y se graduó sin ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ustedes tienen estos ocho ciclos académicos para poderlo adquirir. O sea, cuatro años para que lo puedan ustedes sacar esta idoneidad de la segunda lengua como requisito de graduación, ¿sí? Este es un requisito de graduación. Muy buenas noches con todos ustedes. Aquí contentísima de estar presente y compartir un poco de lo que sería lo que es modalidad a distancia. ¿Por qué digo un poco? Porque eso es un aprendizaje. Ustedes lo van a ir aprendiendo en el transcurso de todo lo que es la formación académica. A continuación, voy a explicar un poquito y sin antes olvidar algo que decía Christian sobre el asunto del ingreso. Si bien es cierto el inglés, cada quien lo puede tomar aparte con las tres alternativas que había manifestado Christian, también llamar la atención y anotarlo, por favor, anótelo, no dejarlo para el último. El inglés es un prerequisito aprobar los cuatro niveles para desarrollar y hacer el examen conclusivo o la tesis. Entonces, uno de los procesos que hemos visto es que muchas veces se olvidan como no está dentro de Maya es que lo olvidan y ya en séptimo ciclo tienen mala tesis y no es posible porque no tiene esos niveles de inglés. Por favor, pónganlo en una nota en un lugar muy visible. Ustedes vean las tres alternativas que tienen para poderlos aprobar los cuatro niveles y por favor, no dejarlo, no dejarlo al final porque recuerden un tiempo para poder aprobarlos. No es que se los pueda aprobar de una sola a los cuatro. Se toma un examen y generalmente es de ubicación así sepan inglés y es una cosa importante para quienes hayan estado en el extranjero. no es únicamente el hecho de hablarlo o entenderlo. Se toma desde la parte del listening la parte de raising los cuatro componentes entonces muchas veces hay estudiantes que han estado en el extranjero y dicen no sé perfectamente inglés pero la parte gramatical es la que suelen quedarse en la ubicación no es en el cuarto nivel no en segundo o tercero y eso implica que van a requerir tiempo para aprobar los cuatro niveles. Entonces simplemente eso para culminar la parte del inglés lo hablaba Cristian. A continuación están las tutorías primeramente como dijo Yulisa no están solos están siempre acompañados no únicamente por el director de carrera del equipo de calidad sino por cada uno de sus docentes e igualmente por la señora secretaria de la carrera están igualmente acompañados por sus centros universitarios en donde están los coordinadores y secretarias como dijo Verónica no sienten miedo cualquier novedad ese es un cúmulo de información que les va a venir a ustedes ahora entonces cualquier inquietud que tengan por favor pregúntenla no la dejen pregúntenla ahora y una de estas pues es la tutoría ustedes van a tener una tutoría por cada una de las materias que se han matriculado van a ser en diferentes horarios van a ser en las tardes entonces de tal manera es importante también que ustedes en el momento que su profesor ya lo indique vean y vayan planificando su tiempo las tutorías pues tienen algunos aspectos importantes primeramente es para orientar a la formación académica de los estudiantes la tutoría para nosotros como docentes es también obligatoria nosotros vamos a estar conectados por ejemplo yo tengo la materia de antropología cultural y turismo entonces yo digo estoy de 5 a 7 estoy conectada de 5 a 7 ustedes pueden directamente preguntarme acerca de alguna tarea algún contenido que no tengan alguna claridad y así va a ser con cada uno de los docentes siguiente apoyar en el desarrollo de las competencias personales y profesionales aquí hablamos de los aspectos importantísimos cuando hablamos personal y profesional como lo dijo Verónica la universidad no únicamente era una formación académica sino también personal tenemos el departamento de misiones tenemos becas tenemos muchos grupos populares que nos pueden ayudar y colaborar a desarrollarnos como personas a mejorar como personas también tenemos lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura no únicamente está en el aprobar es decir a su comerciante y ya está no sino realmente ver resultados de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se logren y por eso estamos los docentes para esto están justamente las docentes siguiente apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes es nuestra responsabilidad como docentes colaborar a través de diferentes medios para la comprensión y el logro del conocimiento de cada una de las materias tanto de matemáticas tanto de estadística tanto de turismo tanto de principios de turismo en diferentes materias y luego tenemos evaluar y retroalimentar las actividades formativas las tutorías que tenemos en línea así como estamos en este momento es una oportunidad una tutoría síncrona síncrona se llama así como estamos en este momento nos estamos viendo a través de un dispositivo donde podemos tener una interacción eso es lo que vamos a tener con cada una de las materias en diferentes horarios entonces cuando se habla de evaluar y retroalimentar actividades formativas justamente habrán actividades que son de carácter de calificación a través de esta actividad síncrona como lo es pueden ser tratos académicos o videocolaboración bien un aspecto importante ¿cómo estudiar en modalidad de distancia? como dije este es un cúmulo de información lo van a ir diciendo poco a poco primeramente algo importantísimo que salió de aquí venimos de una autorealización primeramente felicitarles estudiar es una decisión fuerte estudiar a distancia es realmente una fortaleza de carácter muy muy fuerte ya Lisa lo dijo ya pasó este proceso de formación y sabe de cada uno de ustedes no están solos como digo sino con cada uno de nosotros para esta autorealización personal de cada uno tenemos diferentes aspectos primeramente cada uno tiene que analizar su situación si trabajan no trabajan si son esposas si son esposos si tienen niños ve su situación personal en función de ello tienen que planificar sus actividades recuerden que ustedes ahorita mismo ya no únicamente son mamás son hermanos son estudiantes y como tal tienen que ya tomar ese membrete y aplicarlo es importante buscar un lugar específico para estudiar un instante donde van a poner todo su material donde van a poner todo su horario de tutorías donde ya van sus familiares van a ver ya no es únicamente la mamá sino la mamá que estudia y por tanto ya viene este carácter de estudiar para ello es importante que mantengamos un orden en sus vidas un orden de estudio no es acuerdos así como ustedes dicen a los niños de 3 a 4 vas a hacer las tareas de 4 a 5 el curso pues es igual con nosotros solamente como somos ya adultos este orden va un poco más tarde si somos casados o trabajamos a partir de 7 de la noche a partir de las 8 dependiendo de la actividad de cada uno se implica ya un aprendizaje a lo que nos tiene mantener como dijo Yulisa con esa experiencia ya de 4 años esta motivación para aprender esta luz que tienen en sus ojos en la ilusión por estudiar se mantenga a los 4 años a pesar de las muchas circunstancias que ustedes puedan ver que se mantenga y eso nos va a dar ánimos para seguir adelante para ello nosotros tenemos pues que tener clarísimo el horario de tutorías personal de cada docente y planificar con sus actividades personales para que puedan escuchar en consideración cada una de las tutorías nosotros vamos a explicar la temática una de las temáticas de acuerdo al plan académico y para ello pues es importante que nosotros veamos estemos en lo posible conectados para hacer las preguntas necesarias y nosotros también como docentes vamos a grabarles vamos a dejar el link de esa grabación entonces ¿por qué digo eso? porque hay muchos estudiantes que están por el oriente hoy por 4 o 6 días entonces en ese caso únicamente fines de semana vienen a revisar todo recuerden que son 5 o 6 materias van a tener que ver 5 o 6 materias de 5 videos entonces la tarde y la noche revisar los videos cuáles son las explicaciones de los docentes porque también se está explicando cómo hacer las tareas está dando situaciones claras entonces nosotros tenemos una ejecución de actividades y por tanto revisar el material tenemos la guía o texto guías tenemos los materiales básicos que son los libros todos están online tenemos aparte el plan académico el plan académico es sumamente importante porque ¿de qué habla? cómo yo voy a llevar este plan cada semana qué temas voy a ver entonces por favor es importante que ustedes lo descarguen lo impriman al plan académico aquí se ven únicamente los contenidos de semana a semana no todas las actividades que son calificadas ahí les va diciendo para qué fecha hay actividades calificadas ahora sí vamos a algo muy importante la universidad una universidad abierta también aquí viene la situación la accesibilidad accesibilidad en el ámbito de discapacidad algún tipo de discapacidad puede ser cognitiva física intelectual todo lo que son a las personas que son privados de libertad en alguna situación que está privada de libertad y a los migrantes para nosotros se convierten en un grupo de atención por su propia situación para ello nosotros cada uno de los profesores tendremos ya un listado la segunda semana de quiénes son y haremos adaptaciones curriculares cada uno de los profesores con el fin que sean atendidos de la mejor manera y puedan desarrollar todas sus actividades con normalidad ahora en este caso tenemos dos tipos o dos niveles de grado 1 y grado 2 grado 1 pues son modificaciones a los elementos de acceso al currículum aquí el currículum permanece intacto pero cuando es de grado 2 se adapta al grado 1 ¿sí? es decir que van a existir modificaciones en las metodologías y evaluación tengas en cuenta que hacer una universidad de modalidad abierta es abierta a todas las necesidades y particularidades de los estudiantes esto con el fin de que todos luren en este proceso de enseñanza aprendizaje por favor cristal a la siguiente ahora sí hablamos nosotros de las tutorías es cierto tenemos las tutorías pero también tenemos algunos otros canales de comunicación cada uno de ustedes con nosotros los docentes primeramente tenemos aquí en la parte inferior el ser de tutorías y consultas ya les había indicado van a tener un horario de tutorías donde cada profesor les van a indicar en el momento que ingresen con ustedes a la materia van a poner en la parte superior horario de tutorías y les van a indicar aparte de ello el profesor les va a poner un anuncio que el horario de tutorías el list va a indicarles claramente para que ustedes puedan conectarse con el profesor luego de ello tenemos la mensajería dentro del propio EVA pero después ustedes pueden dejar los mensajes que necesiten pues a los diferentes docentes dependiendo de la materia y por último tenemos los anuncios académicos los docentes vamos a hacer los docentes semana a semana religiosamente vamos a colocarles anuncios académicos en cada una de las materias ¿en qué consisten esos anuncios? pues primeramente el link de la grabación de la tutoría que les había mencionado donde se explican a profundidad los diferentes temas dependiendo desde la que se tenga planificado para cada semana donde se indica cómo desarrollar las actividades donde les recordamos que tienen que hacer una actividad la próxima semana es una actividad calificada por favor tiene que desarrollarla de otra manera entonces es importantísimo por favor que ustedes revisen los anuncios académicos como indico no se dejen acumular se puede entender en algunos casos que están ustedes incomunicados entonces semanalmente pueden revisarlos pueden hacer pero tomense en consideración que van a hacer de todas las materias entonces traten de la noche o el momento que ustedes dispongan de tiempo escoger los anuncios académicos y de revisarlos y ahí también revisar el link ¿cuál es nuestro compromiso? acoger escuchar apoyar asesorarlos evaluar formar y evaluar de un espíritu de un espíritu de un espíritu obviamente de la universidad católica para terminar esta parte tenemos también el perfil de ingreso si bien es cierto en un inicio se había hablado del perfil de ingreso ahora vamos a hablar del perfil de ingreso después de cuatro años ustedes van a salir con una formación esta formación académica esta experiencia de cuatro años en las diferentes materias con las diferentes salidas en las diferentes prácticas nos da una riqueza una riqueza que no se compra una riqueza que no tiene valor es cierto ustedes están pagando una partícula totalmente cierto pero todo lo que van a aprender es aquel conocimiento aquella experiencia y la riqueza que ustedes van a tener entonces en ese sentido van a contar con conocimientos con capacidades científicas teóricas y instrumentales necesarias para la planificación turística para que gestionen el territorio para que vean la parte turística desde un ámbito patrimonial y natural con una finalidad que nosotros dar respuesta a las diferentes necesidades que tenemos Verónica decía ustedes tienen ya que ahora mismo ver que a su alrededor se ver va desde ahora con la formación van identificando necesidades y identificando aquellas carencias que faltan en el sector van así también a identificar cómo se pueden fortalecer o recuperar saberes ancestrales enmarcados en las costumbres y tradiciones en nuestra historia cada uno de nosotros proviene de una historia absolutamente todos nosotros tenemos una historia donde provenimos de un pasado entonces justamente aquí se enmarca eso rescatar esa historia ese folclor esa gastronomía la siguiente quizá por favor también van a poseer los fundamentos de liderazgo van a saber liderar dentro de sus propios grupos dentro de sus entornos a trabajar en equipo recuerden que el turismo es un eje transversal de toda la actividad lo implica esta comunicación interdisciplinaria y poder trabajar con otras personas a saber y como decía también vuelvo a reforzar lo que decía el emprendimiento el emprendimiento se hace todas las carreras y eso justamente es lo que tratamos de fortalecer a que ustedes sean emprendedores en el ámbito turístico a que sepan investigar a que la comunicación la comprensión esté de por medio para una gestión del conocimiento para saber elaborar propuestas que sean viables en los territorios y que por supuesto puedan desarrollar y puedan ayudar a la parte económica del destino recuerden ustedes han sido elegidos pero no todos tienen la oportunidad de estudiar entonces en este caso tenemos una gran responsabilidad este estudiar ¿para qué? para ayudar a los demás para dar respuesta a los otros ese es el gran compromiso que tenemos gracias gracias muchísimas gracias Pati por tu clara explicación pues ya con lo que han podido analizar la información recibida hasta el momento vayan preparando sus preguntas si ya las tienen y pues justamente la idea de compartir con ustedes es saber conocer un poco más de su motivación por escoger nuestra carrera entonces si les vamos a pedir bueno veo que que no se animan todavía a prender la cámara están muy pocos estudiantes con la cámara prendida tenemos a la valiente Leity Mariuxi y Jacqueline que están con la cámara encendida un gusto conocerlas ya se van animando más Amy también Nayeli pues si quisiéramos que tres de ustedes tres estudiantes que sea voluntario que nos cuenten cuál ha sido su motivación para iniciar sus estudios en la carrera de turismo quien quiere ser la valiente nos pueden ayudar quizá levantando la mano si gustan muy bien Sócrates muy bien Sócrates por favor adelante si nos puede compartir vamos a habilitarle Cristian por favor el micrófono y si es posible que prenda la cámara para poderlo conocer y le vamos a dar el paso que nos cuente por qué escogió esta carrera de turismo adelante Sócrates hola 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 ¿me escuchan? sí muy bien buenas tardes mi nombre Sócrates Carrión lamentablemente mi teléfono no me permite activar la cámara no sé cuál es el motivo algún problema técnico de mi dispositivo este yo me motivé a seguir la carrera ya que hace dos años estoy trabajando en el área de turismo y la motivación es tener el conocimiento suficiente de la actividad que estoy haciendo que estoy realizando ya que en estos dos años he tenido laboralmente satisfacciones muy positivas me gusta y pienso seguir a futuro en esta carrera yo trabajé yo tengo se puede decir soy un adulto mayor tengo bastantes años no soy joven como los el resto de compañeros que vean las fotos que son jovencitos recién posiblemente recién graduados yo en algún tiempo de mi juventud estoy bien ingeniería ingeniería mecánica luego me fui por la electrónica donde trabajé casi 35 años y como les cuento los dos últimos años me retiré de ese trabajo los dos últimos años estoy en hotelería me gusta mucho y el turismo sobre todo y la hotelería la gastronomía y quiero tener los conocimientos suficientes para realizar mejor mi trabajo esa es la motivación y gracias por la explicación y y el ofrecimiento de ustedes de apoyarnos el testimonio de la alumni fue muy positivo para mí y gracias gracias a este excelente equipo de profesores y tutores que vamos a tener muchísimas gracias Sócrates por por sus palabras realmente si es motivante saber que tenemos muchos alumnos no solamente quizás nuestra profesión justamente la de turismo a lo mejor en un momento dado para muchos de ustedes quizás se vuelve como una segunda opción de profesión más bien ya tenemos muchas personas que ya entran con una carrera anterior pero que realmente porque se desempeñan dentro del ámbito tienen su trabajo tienen sus emprendimientos o porque de alguna u otra manera se han apasionado con el turismo están en la carrera que bueno Sócrates que se haya decidido por estudiar una carrera que ahora mismo pues le va a servir muchísimo en su emprendimiento y que bueno todavía que se haya decidido por nuestra UTPL estoy segura pues que vamos a cubrir con sus expectativas es nuestro compromiso también como profesores de formar buenos profesionales para el sector muchas gracias quien más se anima y mientras se animan tenemos dos dos tiempo para escuchar a dos estudiantes más y quisiera pedirles al resto de ustedes que nos ayuden comentando en el chat definir como una palabra o una frase la que ustedes consideren justamente la razón de haber elegido nuestra carrera así que si no quieren animarse por micrófono pueden animarse a través del chat y alguien más Edwin bienvenido adelante a ver si le habilitamos también Cris el micrófono Edwin Omar Vásquez Gómez lo estamos estamos pendientes de escuchar buena noche me escuchan sí claramente buenas noches bueno agradecerles por toda la explicación que han manifestado realmente es muy confortable tener ese apoyo de ustedes como profesores como tutores bueno yo en la carrera de turismo ya tengo desempeñando ya prácticamente cuatro años laboro en la en el gobierno provincial de Orellana me apasiona mucho el turismo soy tecnólogo en gestión turística me me gusta experimentar nuevas nuevos retos en este caso yo creo que el turismo sabiéndolo llevar de una manera adecuada pues es un motor dinamizador de la economía a nivel nacional y me parece muy importante de que hayan muchas personas que se dediquen al turismo realmente un turismo responsable un turismo de fortalecer también en las comunidades que realmente es muy importante que las comunidades también tengan esta parte también de asesoramiento de parte también de las personas que estamos estudiando turismo para poder seguir realizando turismo de de mucho de mucho énfasis en este caso me alegra mucho saber que tenemos el apoyo de ustedes realmente que bueno es una modalidad a distancia que que no la no la he podido no he podido estudiar porque la vez pasada pues estudié de una manera presencial y creo que esto es un reto y se sabe que estamos para los retos en esta vida pues así vamos fomentando en este caso quiero aprender como lo decía el compañero que me antecedió en la palabra es seguir aprendiendo en la parte turística y pues agradecerles por todo pues y a los demás compañeros también que formemos también un equipo de estudiantes para poder yo creo que si sería bueno formar también en este caso un grupo de chat como recomendación para poder conocernos un poco más y también podernos ir apoyándonos en este caso y también apoyándonos con ustedes muchas gracias les agradezco por la atención muchísimas gracias Edwin qué bueno saber como les decía que tenemos estudiantes Edwin nos cuenta que tiene una formación previa también en turismo que la va a afianzar ya con su título de licenciatura en turismo creo que va a ser un grupo que se va a poder enriquecer muchísimo de este tipo de compañeros que tienen experiencia en el sector porque una cosa es la realidad detrás de los libros para quienes todavía veo también caritas de personas que están muy jovencitas que entiendo que están recién ingresando a la universidad versus la experiencia que van a tener con sus compañeros que quizá no la tienen detrás de los libros pero sí la tienen al desarrollar y al desempeñarse ya directamente en el ámbito turístico entonces va a ser un grupo que se va a enriquecer muchísimo entre ustedes así que es la importancia también del apoyo de consolidar estos grupos de whatsapp que son justamente no solamente para el día a día o para ver el tema de tareas y exámenes y demás sino para que sea de crecimiento personal y profesional muchísimas gracias Edwin ya han hablado dos caballeros necesitamos que se hagan presente una de las chicas aquí aquí que bueno tengo dos participaciones más a ver quiénes son los valientes le habría Selena y Aguachi Selena Selena perfecto Selena buenas noches bienvenida muy buenas noches si me escuchan si si la escuchamos Selena ya muy buenas noches con todos mi nombre es Selena Yaguachi pues la verdad ando un poquito nerviosa porque mi primera vez que estoy ingresando pues pero quería contarles mi motivación que me ayudó a seguir estudiando porque ya hace añitos salir del colegio y obviamente quería tener una profesión y seguir lo que a mí más me gusta que es turismo que es conocer que es compartir con los compañeros conocer lo que es nuestras culturas me gusta lo que es las gastronomías me gusta también este lo que entonces me decidí por turismo porque en verdad es una carrera que uno se puede experimentar y conocer no solo en el ámbito como todos nos decimos tras de una pantalla sino también por medio de presentaciones obviamente y compartir con mis compañeros que aún no los pero espero tener buenas amistades con ellos este taller que nos están dando que es muy bonito porque entonces podemos aprender de lo que ustedes nos pueden brindar y así mismo conocer y con esto mismo ayudarnos a desenvolver en el área académica y pues sacar buenas notas para obviamente también este grabarnos bien muchísimas gracias Elena por su por su aporte parece que estamos con problemas de internet al final pero bueno escuchamos muy bien el tema de la motivación el tema de querer justamente estudiar esta carrera para hacer algo más conocer algo más no es cierto y aportar también a sus a sus diferentes territorios entonces estamos leyendo también algunas de las motivaciones de quienes se han animado a escribir justamente de seguir las pasiones dice su pasión que me imagino que su pasión es el turismo hacer lo que le gusta y experimentar algo nuevo justamente inclusive por el tema que mencionaba la compañera anterior la idea es que siendo un grupo pues de modalidad abierta son de muchos centros regionales y es un poco complejo que lleguen a conocerse pero también tomando en cuenta eso nosotros como titulación de como carrera de turismo se han pensado en algunas actividades en las que puedan confluir la mayoría de ustedes realmente Yulisa que ella es fruto de nuestra primera digamos de nuestro primer grupo de rediseño quizá pudo tener ya en último nivel esta oportunidad y se compartió con algunos de los compañeros que casi a lo largo de toda la carrera solamente se comparte por whatsapp con las mismas profesoras es un poco complicado pero tengan la seguridad que conociendo y partiendo pues de la de la base de nuestra carrera que es socializar estamos justamente viendo las actividades que se van a hacer con ustedes a fin de que se conozcan entre ustedes conozcan su alma mater antes de la graduación que por lo general casi todos vienen a conocer la universidad cuando ya se gradúan y pues la idea nuestra es que se vayan involucrando mucho antes así que pues un gusto tener estas novedades estas motivaciones de parte de ustedes como dice Sócrates también tener conocimiento en el área para ayudar a desarrollar el turismo en la provincia y el país esa es la idea de formar a nuestros profesionales que ustedes puedan hacer un aporte y que justamente puedan desde sus lugares de trabajo con la formación que ustedes van a recibir ayuden al desarrollo de esta importante actividad que es generadora de muchas fuentes de empleo y que pues también de muchos ingresos eso es lo importante así que pues esa sería un poco la síntesis de manera general de los aportes que ustedes nos han hecho llegar esta noche y también pues es importantísimo para nosotros conocer de que cómo ha sido para ustedes de beneficioso o no quizá esta jornada de inducción que para nosotros como UTPL es muy importante tener claridad en lo que ustedes necesitan también por parte de nosotros y por ello es importantísimo que nos ayuden con esta encuesta aquí les estamos poniendo en pantalla para que lo puedan escanear quizá el código QR o si no a través del enlace así que ya lo si lo podemos compartir Cris a través del chat para que ustedes vayan poco a poco contestando la encuesta es importantísimo que lo hagan y pues de aquí abrimos el foro de preguntas justamente para que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes y las que ustedes consideren necesarias de lo que hemos tratado en esta noche o algo más que ustedes quieran que nosotros podamos ayudarles está ya compartido a través del chat por favor el enlace para la encuesta para que ustedes puedan ir participando vamos a darles unos minutos y como les decía mientras tanto pues podemos ir hasta que ustedes vayan contestando las encuestas podemos ir llenando podemos ir haciendo las preguntas que tengan a bien edwin adelante bueno perdón tengo una pregunta en el tema de inglés en qué institutos nomás teníamos digamos en este caso podíamos acceder para el B1 eso no me quedó un poquito claro mi estimado Edwin como les comentaba no es cierto si usted no tiene el nivel no es cierto todavía no tiene el nivel y necesita prepararse para el nivel usted lo puede hacer a través o sea eso no hay ningún problema porque usted lo puede hacer a través de cualquier otro de de estas academias que las dan o a través de la universidad a través de educación continua nosotros lo hacemos a través de educación continua y usted puede adquirir el nivel B1 que requiere 600 horas no es cierto de dedicación pero ya si usted en su lugar de residencia hay una institución que le genera este nivel B1 lo puede hacer sin ningún problema lo puede hacer pero nosotros para brindar ese para garantizar para garantizar el B1 nosotros lo hacemos a través de educación continua a través de de estas tres plataformas que les comentaba en la presentación no es cierto de estas tres academias para que ustedes puedan directamente generarlo ese es uno de los casos mi estimado Edwin ah ya correcto muy amable muchas gracias muchas gracias Edwin igual si hay alguna inquietud con el tema de inglés también hay en la presentación o podemos también pasarles por aquí el link en el cual ustedes pueden ingresar y revisar toda la información respecto a cómo se maneja el tema del inglés también antes de darle el paso a Anita que tiene también Anita Gómez una pregunta es importantísimo que ustedes desarrollen el curso propedéutico que ahora mismo tienen ahí también van a poder solventar muchísimas de las inquietudes que se les pueda presentar entonces es muy muy importante que ustedes puedan seguir este este curso que ya lo tienen habilitado en su edad Anita por favor hola ¿me escuchan? sí muy bien ¿cómo están? buenas noches y primero agradeciéndoles la apertura y la oportunidad también de permanecer en un área en una universidad prestigiosa está y me quedo con la duda porque por ejemplo somos nuevos me imagino todos y no sabemos cómo utilizar o estamos un poquito perdidos al menos yo en la plataforma entonces hay un video o que muestre cómo usar la plataforma para conectarnos a las clases y todo esto muchas gracias Anita quizá y Adirita nos pueda dar una mano ahí con este tema claro buenas noches con todos claro Berito con mucho gusto voy a ver si yo presento el entorno virtual de mi aula que es parecido a lo que ustedes tienen que hacer y lo que van a ver en su plataforma ahora mismo comparto con ustedes pantalla no sé si todos están viendo la pantalla pueden levantar el dedito con los stickers si es que si se la observa bien estamos aquí en la página principal de la universidad que es www.tpl.edu.es ingresamos por el enlace que dice Eva que sería nuestro entorno virtual de aprendizaje y es donde vamos a tener todos los cursos de las asignaturas en las cuales ustedes se han matriculado ingresamos al entorno virtual y nos van a solicitar el usuario y contraseña este usuario que ustedes ya lo deben tener ya deben tener su correo electrónico personal y su contraseña eso es lo primero que nos van a pedir para ingresar a la plataforma donde están los cursos entonces en este caso yo voy a escribir mi correo institucional y la contraseña iniciamos la sesión y este es el entorno donde se les va a presentar a ustedes todos los cursos que se han matriculado miren yo ahora mismo digamos que estoy en turismo y me matriculé en humanismo universidad y cultura aquí puedo tener otra asignatura que es introducción o fundamentos administrativos algo así es bueno digamos que cada uno de estos es un curso eso es lo que ustedes van a visualizar en su entorno virtual cada cuadrito o cada tablero pertenece a una asignatura en este momento yo voy a habilitar este curso que es de humanismo ingreso ya a lo que va a ser este entorno donde voy a desarrollar mi proceso de enseñanza aprendizaje entonces ustedes tienen que familiarizarse con ello porque en este espacio es donde van a tener que revisar los contenidos donde va a haber las explicaciones del profesor donde va a haber estas sesiones síncronas con el profesor y es lo que les explicaba ya hace algunos momentos la compañera Patricia en forma teórica más bien aquí está la práctica ya dentro del curso mire ella les hablaba de unos anuncios que el profesor semanalmente les va a escribir a ustedes los anuncios también hablaba de un de una bandeja de entrada que son los correos sí aquí en esta bandeja de entrada donde van a estar todos los correos que ustedes puedan hacerle al profesor o a su vez el profesor dirigido hacia usted en esta página ojo en esta página también van a ver cuál es el perfil del profesor lo van a conocer cuál va a ser su profesor porque aquí se identificará pues su perfil el nombre la información general el currículo todo van a conocer de su profesor también en este espacio ojo también en este espacio es importante que ustedes puedan revisar el horario de tutorías del profesor cuándo va a ser ese horario cuáles van a ser esos días en que está disponible el profesor para dar las tutorías aquí va a ver el nombre del profesor va a estar identificado el paralelo a cual usted pertenece y en este espacio va a estar el paralelo el día en que le va a dar la tutoría el horario en este enlace de la reunión le va a hacer le va a enlace cuál es esa dirección del zoom para poder tener esa tutoría síncrona y si tiene una extensión un teléfono también le escribirá aquí en este horario de tutoría por favor ustedes tienen que visualizar a partir del día 11 de octubre que es la semana que iniciamos el periodo académico pues ya todas las salas de las asignaturas en las cuales ustedes se han matriculado van a estar con el horario de tutoría esto es importante que lo puedan revisar en este espacio también ustedes van a poder acceder a esa sala de zoom donde van a recibir las tutorías y lo más importante también de este espacio de esta sala virtual es este ruta de aprendizaje es la ruta de aprendizaje desde este espacio ustedes van a poder conectarse con cada uno de los contenidos y de las actividades que desarrollarán semana a semana como ustedes podrán ver no sé si ya siguieron el curso propedéutico y si todavía no lo han hecho pues en ese curso también se explica claramente hay un espacio hay un video donde se explica también todo esto del entorno virtual de aprendizaje toda la plataforma cómo utilizarla pero aquí a breves rasgos en esta noche voy a indicarles que esta es la ruta de aprendizaje en la cual ustedes van a revisar esos contenidos distribuidos por semana sabiendo que el primer periodo académico en el cual ustedes se han matriculado corresponde a 16 semanas las primeras ocho semanas corresponden a este primer bimestre y a partir de la novena semana al segundo bimestre entonces el 11 de octubre que inicia el primer periodo es la primera semana y en esta primera semana vamos a ver qué actividades evaluadas hay miren cuando ustedes hacen clic en este actividades de aprendizaje evaluadas van a verificar que en la primera semana no tenemos ninguna actividad al menos que el foro de presentación que les puede poner el profesor para irse conociendo todos los que forman parte de este curso aquí dice que en la semana dos ya hay un foro que va a ser calificado y en la semana tres hay un cuestionario que así mismo es calificado en ese espacio vamos a poder identificar aquellas actividades calificadas pero también a través de este espacio damos clic en este resultado de aprendizaje que es el que vamos a lograr en estas primeras tres semanas también damos un clic nos lleva ya a los contenidos que abordaremos en esa semana y miren aquí tenemos ya la semana uno con todos los contenidos que hay que leer que hay que revisar tenemos recursos tenemos videos tenemos croquis todo esto tienen que revisar semana a semana una vez que cumplen esta semana pues por el mismo espacio pues también pueden ingresar a la semana dos también aquí están todos los contenidos las unidades que corresponden a esa semana y al finalizar pues todos estos contenidos vemos que ya está la actividad calificada y así tienen que ir paso a paso semana a semana como les digo tienen que darse esa organización desde ahora mismo organizar su tiempo organizar su espacio en su hogar para que puedan desarrollar las actividades y sobre todo cumplir con cada una de estas tareas propuestas en las asignaturas y para ello es importante que ustedes revisen diariamente estos anuncios que pone el profesor los anuncios y con ello estarán enterados de todo lo que hay en cada asignatura eso a breves rasgos de lo que es el entorno virtual alguna consulta anita está solventada su duda bueno sí muchas gracias gracias yadirita por su por su explicación sí pero yo sí le sugiero y perdone que si las personas los estudiantes que aún no han revisado el curso propedéutico yo le sugiero aunque no lo terminen pero al menos pueden revisar todos estos temas que son parte de este curso y que apoyarán mucho desde las primeras semanas porque si vamos a la siguiente semana y estamos perdidos de dónde tenemos que ingresar cómo hacer las actividades pues nos vamos a retrasar ya en las fechas de entrega de cada una de las actividades propuestas sí entonces sí le sugiero que se tome ese curso está diseñado para hacerlo en dos semanas pero si usted se sienta unas dos o tres horas con seguridad usted lo puede cumplir al menos que revise todo este esta plataforma que es donde van a desarrollar su proceso de enseñanza aprendizaje así es muchísimas gracias yadirita es importantísimo tomar en cuenta todas las sugerencias que ha hecho nuestra compañera yadira suárez que justamente pertenece al área de modalidad abierta ya y pues otra sugerencia de mi parte que puedo darles complementando también a lo que dijo Patti es hagan del plan docente su mejor amigo el plan docente es fundamental ustedes descarguenlo si es posible guárdenlo como documento aparte y en el plan docente se detalla semana a semana lo que tenemos que hacer si por lo general no se ponen actividades calificadas antes de la tercera semana siempre empezamos desde la segunda ya desarrollar alguna actividad y por lo general en la tercera se asigna calificación esto no quiere decir que todas las materias van a ser así pero por lo general en la primera semana no hay actividades calificadas puesto que todavía estamos con temas a veces de matrículas etcétera organizando las aulas entonces quizá por alguna otra razón bueno en el plan no constan actividades la primera semana de eso estén seguros pero tal como les sugería yedirita pues ya vayan organizando su cronograma de tal forma que en las semanas que son establecidas puedan cumplir con las actividades para que después no haya ningún inconveniente con ustedes y que no pierdan las calificaciones alguna otra inquietud tal vez y si no pues damos paso a cristian para el cierre de la jornada bueno mis estimados estudiantes creo que ha sido muy importante esta jornada por eso es lo que nuestra nuestro misericordioso modalidad abierta y a distancia lo ha desarrollado todos los ciclos académicos para que ustedes sepan cuál es el proceso del que ustedes están llegando y ese acompañamiento que tienen aquí ustedes ven bueno la foto de muchos de los que serán sus profesores y hay algunos más no cierto y una palabra que una frase que siempre le decimos la meta final de la verdadera educación es no solo hacer lo que la gente haga que haga lo que es correcto sino que disfrute haciéndolo y eso es lo que nosotros hacemos como carrera de turismo que ustedes disfruten hacer de esta su formación nosotros indicarles también que vamos a tener un proceso con directamente tres o cuatro estudiantes escribiéndoles para estos problemas cuando tengan problemas de ingreso a la plataforma cuando tengan problemas con alguna tarea pues conversarlo una cosa fundamental mis estimados estudiantes yo si les pongo mi celular no tengo ningún problema en eso pues claro siempre en horas laborables y aquí es muy importante si tienen algún problema no lo dejen para el final siempre antes de cuando tengan el problema llamen escríbanme que yo haré lo que esté a mi alcance para poderles ayudar entonces les he dejado mi celular para que no tengan ningún inconveniente también ya les pasaré yo les he pasado y es muy grato porque les pasé a sus correos tanto personales como de la institución yo les pasé el día de hoy porque así nos viene bien el correo para invitarlos a esta jornada y veo que ha sido interesante porque casi la mayoría de los compañeros han asistido entonces de la misma manera se formará un grupo a través del correo y también a través de nuestra sala EVA para que ustedes puedan tener ahí ese acompañamiento entonces como les digo no los vamos a dejar solos pero antes que pasar al video ya para finalizar si me gustaría dejarles esta diapositiva para que ustedes la puedan ver y aquí es lo que les decía para los alumnos de geografía este fue una prueba que hicimos con los alumnos que ahora recién están ya en segundo ciclo y ustedes pueden ver ellos compañeros que están en segundo ciclo pues hicieron una salida una salida de territorio que le llamamos nosotros que fue directamente en Manaví estuvieron en Machalilla y en otras partes de Manaví ¿no es cierto? haciendo que bueno ustedes ven todo ¿no? es todo lo que pudieron hacer ellos no solamente fueron a conocer sino fueron a vivir a esa experiencia de turismo de lo que aprendieron en geografía turística fueron a ver esto entonces es una prueba piloto que empezamos y que nos fue bien les agradó mucho a los estudiantes de primer ciclo ellos fueron sus compañeros a los que les dimos nosotros esta misma tutoría claro tener en cuenta que nosotros no podemos obligarlo porque esto es una modalidad abierta y a distancia ¿no es cierto? entonces hay dos tareas en las que ustedes pueden participar de esta salida de territorio y también tienen su tarea entonces eso es lo que nosotros les brindamos les brindamos como carrera este beneficio para que ustedes puedan también en su momento tener este acompañamiento entonces de estas van a haber algunos procesos a lo largo de su carrera académica y ahora sí poner este video de algunos compañeros para que ustedes lo puedan ver como cierre a este proceso mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL le brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional bueno como lo dije de nuestra parte muchísimas gracias estimados estudiantes y a las órdenes a las órdenes ustedes conocen a todos nuestros compañeros a nuestra compañera Yadira también del vicerectorado entonces todos trabajamos por ustedes de nuestra parte muchísimas gracias de parte de mi equipo de calidad de Verónica de Tania de Patricia muchísimas gracias y nuevamente a las órdenes estamos para poder trabajar en este proceso de formación muchas gracias gracias